Solo hay un auto que sabe lucirle rojo con tanta elegancia y potencia. ¿Saben de quién hablo? Veamos la revelación del nuevo Corsair italiano. Pues hoy estamos ahora en el showroom de Ferrari, aquí en Pabellón Polanco. Y la Cámara de Comercio Italiana, junto con Ferrari de México, hicieron este gran evento para mostrar uno de los automóviles Ferraris de este año, que es el 458. El rojo Ferrari me transmite fuerza, poder, pasión y sobre todo lujo. El cambio que hubo entre el 360 y el 430 fue significativo, pero lo que hay entre el 430 y este coche es 100%, es una tecnología nueva. Hay que entender que estamos entrando en una etapa muy importante de anticontaminantes. Estamos hablando de motores verdes. Es un auto realmente fascinante, yo creo que cualquier persona siempre quiere manejar un Ferrari. Son autos con muchísimos caballos, muy divertidos, o sea que llevándolos al límite son realmente muy divertidos. O sea, son autos que te ponen ahora sí que la piel de gallina. Ferrari es diseño, Ferrari es tecnología, Ferrari es glamour, Ferrari es potencia y Ferrari es una forma también de buen gusto, de buen gusto italiano. Y sobre todo lo importante es que los Ferrari se hacen todavía cada uno a mano. O sea, esto es una cosa de forma artesanal, con tecnologías elevadísimas, pero todavía artesanales. Una noche para disfrutar, como en Italia, pero acá en México. Una noche más celebrando este encuentro entre italianos y mexicanos, que hasta hoy ha sido un éxito. Al regresar, una emergente diseñadora impone un estilo propio. Quédate con nosotros, esto es Zona Trendy.